Emanuel Cáceres, felicitaciones, ganador de esta carrera de las estrellas. En un regreso fugaz, ya tenés la vuelta con triunfo, imagino que contento. Bueno, muy buenos días, sí, obviamente que feliz. Me hacía falta en el año algo así. Y bueno, gracias a la invitación de Juan Escoltores, pudimos estar arriba del auto y bueno, irnos con este resultado, con un gran trabajo de todo el Toyota Jam, de todo su equipo y de Andy, que fue el invitado debutando, tuvo una muy buena adaptación y bueno, pudo concretar la victoria que necesitamos. ¿Cuál fue la clave de este triunfo y del fin de semana? Creo que el auto, el auto se mostró rápido desde el principio y la adaptación que tuvo Andy de estar rápido y el equipo su trabajo, creo que todo eso funciona para que se pueda dar una victoria. En lo personal, ¿cómo plantearon la carrera también? Bien, bien, en mi caso aprovechamos la largada a ganar un puesto, después corrimos a Facu, Chapur, hasta donde pudimos y después opté por soltarlo, empezar a cuidar un poco más la goma y entregarle el auto más entero a Andy. Por último, ¿qué trazaron con Andy para que él haga su parte de carrera? Bueno, que tenía que hacer todas las vueltas prolijas como en el entrenamiento, ya había tenido un buen ritmo y eso es lo mismo que tenía que hacer en todas las vueltas en la final. ¿Qué es lo que pasó cuando se pasa de largo? Sufrimos, la verdad que sufrimos un montón, pero supo resolverlo y bueno, lo sacó adelante y supo hacer diferencia, así que agradecido a él también, ¿no? Peluche, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada si se sigue. Bueno, muchas gracias, espero poder seguir, así que bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias.